Si hablamos de métodos para poder, digamos, proteger nuestros dispositivos inteligentes, podríamos reconocer cuatro estándares, digamos, de manera global, ya sean en nuestras computadoras o en nuestros teléfonos. Y en este caso, esos cuatro serían, en primer lugar, el PIN, la contraseña, el lector de huellas dactilares y también lo que es el reconocimiento facial. Cada uno de estos sistemas de seguridad va a tener sus ventajas y sus desventajas y, evidentemente, algunos serán más seguros que otros. Sin embargo, hay un método de seguridad que únicamente está disponible en Android, o al menos eso creo, y ese es el patrón de desbloqueo. En este video no voy a entrar mucho en detalle de cuáles son, digamos, los métodos de desbloqueo más seguros ni por qué lo son. Sin embargo, aquí les voy a decir, digamos, a grandes rasgos que los métodos más efectivos que pueden utilizar son el PIN de 6 o más dígitos y lo que es también Face ID de Apple. En este caso, si quieren ver un video un poquito más detallado de los métodos de seguridad, digamos, su efectividad, en la descripción les voy a dejar un enlace a un video del canal de Mr. Who's the Boss, en el que habla, digamos, de este tema, de este tópico un poquito más a fondo. Lo único que deben de tener en cuenta es que este video va a estar en inglés. De ahí en más, si quieren conocer más sobre este tema, pues el video lo van a tener en la descripción. A pesar de que, como les acabo de mencionar, los métodos más efectivos son el PIN y Face ID, digamos que el patrón de desbloqueo de Android se encuentra en el tercer lugar. Es importante destacar que esto lo ponemos o lo tomamos en cuenta si es que utilizamos un patrón que va a utilizar 8 o 9 puntos de la cuadrícula, ya que aquí no están tomando en cuenta esos patrones que son súper sencillos, que son muy comunes y que prácticamente todo el mundo utiliza, como por ejemplo ese típico de la L, que no es para nada seguro. Debido a que estos patrones son tan sencillos y la gente los suele utilizar de forma, pues, digamos, cotidiana, digamos que es un tanto más sencillo adivinarlos e inclusive si dejamos la marca de nuestro dedo en la pantalla, podría ser muchísimo más fácil intuir la secuencia que tenemos que seguir. Así que con la finalidad de aumentar la seguridad de tu dispositivo al máximo, el día de hoy te voy a mostrar 5 combinaciones o 5 patrones de desbloqueo para que, como te acabo de mencionar, puedas aumentar la seguridad de tu teléfono con Android. Antes de continuar con el video, les menciono que voy a enumerar lo que es la cuadrícula de los puntos que tenemos disponibles para poder realizar el patrón. En este caso, la secuencia va a ser de menor a mayor de izquierda a derecha y también la secuencia, digamos, que va a ir de arriba hacia abajo. Esto lo hago con la finalidad de que puedan seguir la secuencia de una manera muchísimo más sencilla y, digamos, un tanto más visual y fácil de entender. Además, si por alguna razón te olvidas del patrón que pusiste o no supiste cuál utilizaste, aquí vas a tener este video, digamos, como un respaldo por si es que llegas a perder tu contraseña. Así que digamos que ese sería un punto positivo y casi se me cae la tablet. Así que bueno, una vez mencionado lo anterior, pasemos con lo que es el primer patrón. Muy bien, para poder, digamos, colocar este nivel de seguridad adicional en nuestros dispositivos, traigo este primer patrón que me pareció muy interesante y tal vez diría que es mi favorito de todos los que te voy a mostrar el día de hoy. Y en este caso, la secuencia que debemos de seguir para poder obtenerlo sería 2, 1, 3, 5, 4, 6, 8, 7 y 9. Como pueden ver, aquí estamos utilizando todos los puntos de la cuadrícula y digamos que utilizamos un trazado que no es tan fácil de poder descifrar o al menos no podríamos saber bien en cuál es el punto en el que inicia y cuál es el que termina. Así que digamos que esto es una de las cosas que me gustó, además de que utiliza los 9 puntos de la cuadrícula. Así que pasemos rápidamente con el segundo patrón del día de hoy. En este caso, la secuencia que debes de seguir para poder obtener este segundo patrón es la siguiente. Vamos a comenzar con el número 2, después vamos a pasar al número 5, luego al 9, al 1, 4, 8, 6, 3 y 7. En este caso, este patrón utiliza únicamente 8 de los 9 puntos, pero digamos que el nivel de seguridad va a ser el mismo si es que utilizamos 8 o 9 puntos. Entonces, mientras no utilices menos de 8, la verdad es que no vas a tener ningún problema en términos de seguridad. Además, digamos que estamos utilizando una forma algo reconocible que podríamos guardar en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, digamos en nuestra memoria. Entonces, no va a ser tan complicado de que nos lo aprendamos. De igual manera, como ya les dije antes, si por alguna razón se olvidan de sus patrones, este video les puede servir como una referencia para que los puedan recordar. Muy bien, el siguiente patrón que les traigo del día de hoy lleva esta siguiente secuencia, que empieza con el número 8, después continuamos con el 6, luego el 5, 4, 2, 1, 3, 7 y finalmente terminamos con el número 9. Así que como pueden ver, este patrón es algo más parecido al primero que ya les mostré. Sin embargo, tiene un nivel un poquito más elevado de complejidad, pero a pesar de esto también es fácil de entender. Sin embargo, como les acabo de mencionar, va a ser más difícil de que las personas lo puedan adivinar. Muy bien, el cuarto patrón que les traigo el día de hoy va a iniciar su secuencia en el punto número 2, después vamos a continuar con el número 5, el 4, el 6, luego el 3, el 9, 8, 7 y vamos a finalizar con el número 1. Este es un patrón muy interesante y que he visto por internet, que la gente lo denomina como el robot o el androide, ya que digamos que a simple vista podríamos interpretarlo como que es la cabeza del robot como tal o haya, y que además tiene pues estas pequeñas antenitas que son típicas en los robots. Entonces, es un patrón un tanto más sencillo que los otros que ya les mostré. Sin embargo, también podríamos decir que es un tanto más fácil de que se lo puedan aprender. Así que podríamos decir que aquí va a ser cuestión de gustos personales, pero de igual manera les voy a traer otro patrón para que sean un total de 5 y que ustedes puedan decidir cuál es el que más les gusta o cuál es el que más se ajusta a sus necesidades. Muy bien, y para este último patrón vamos a comenzar también nuestra secuencia, al igual que en el anterior, en el número 2. Después vamos a continuar con el número 4, el 5, 6, 8, 9, 7, 3. Y al igual que el anterior, vamos a finalizar con el número 1. Así que como pudieron ver, este último patrón lleva la misma línea de los primeros 3, en donde son un poquito más complejos o digamos que a simple vista se ven un poquito más desafiantes. Así que si una persona ve el patrón digamos una única vez, no se lo va a aprender, debe de verlo al menos unas 2 o 3 veces para que pueda digamos realizarlo de forma fluida. Así que en cuanto a términos de seguridad, los primeros 3 y este último son mis favoritos. Definitivamente el patrón de desbloqueo no es el método de seguridad más seguro. Sin embargo, si es que utilizas alguno de los patrones o de las combinaciones que te acabo de mostrar, será prácticamente imposible que una persona pueda desbloquear tu teléfono. Además, si cuentas con una ROM personalizada o con acceso root, tienes la posibilidad de aumentar lo que es la cuadrícula de los puntos de 3x3, la puedes elevar a tal vez 4x4, 5x5 o inclusive 6x6. Déjenme en los comentarios si es que les gustaría ver una segunda parte con patrones que son complicados para que ustedes digamos los puedan utilizar. Y también déjenme saber si es que les interesaría ver a lo mejor alguna otra recopilación de patrones más complejos, en este caso para cuadrículas por ejemplo, como les acabo de mencionar, de 4x4, 5x5 o de 6x6. Si te gustó este video te gustaría que me dieras un muy buen like y ya que llegaste a este punto del video, te gustaría también si me comentas un emoji de unicornio para poder ver cuántas personas llegaron al final del video. Te recuerdo también que en la descripción van a estar los enlaces a mis canales secundarios para que puedas disfrutar de más contenido. El primer canal es uno en donde hablo digamos o hago reseñas, doy mi opinión sobre películas, series y anime. Y mi segundo canal es uno más enfocado al gaming en donde subo mis jugadas destacadas y mis momentos graciosos mientras juego ya sea Overwatch, Valorant o algunos otros más. Así que así sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Alberto y nos vemos en la próxima. Un abrazo y un saludo a todos y adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.